También la huella cambia dependiendo del tipo de mascota. Por ejemplo, la de perrito es esta. Los documentos únicos de identidad DUI para mascotas ya son una realidad en El Salvador. Todo nació cuando yo tuve a Ramoncito durante la pandemia y luego falleció este año en marzo. Entonces yo busqué una forma bonita de poderlo conmemorar. En eso encontré mi chiqui DUI que se hicieron allá por el 2004. Y fue por eso que yo abrí mi computadora, puse mi DUI y empecé a digitar y a ver de qué manera se podía ver mejor estéticamente. Yo lo publiqué en Facebook y un compañero de colegio me puso ponerlo para compartir. Entonces ahí fue cuando yo decidí poner esa publicación pública. Y se empezó a viralizar, la gente lo empezó a compartir, le empezó a gustar. Los documentos son de uso recreativo, pero son de utilidad para cuando se necesita saber datos importantes de los consentidos del hogar. Tiene la facilidad de que si tu mascota se pierde, ya puede llegar vos como, mire, sí es el mío. O también la utilidad de que, por ejemplo, cuando tú lo llevas al veterinario, te suelen pedir todos los datos. Entonces ya te sale más fácil, mira, aquí está su documento, ahí está toda la información de él. El precio del DUI es de 5 dólares y el envío es a domicilio por un costo adicional para todo El Salvador y el extranjero. Yo quiero 4 para unos gatos. ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir? Me manda información, por favor. Pueden encontrar como dip.esb o por mi WhatsApp también, que es el 79556699. Yo les envío un formulario de Google en donde ellos ingresan toda la información de ellos para coordinar la entrega y también de la mascota a registrar. Todas las mascotas son bienvenidas a ser identificadas. Yo hice los míos para hamsters y también para mi pez. He tenido pedidos de personas que me piden para gallinas o para su gallo también. Entonces todas las mascotas pueden ser identificadas. El emprendimiento de Carla apenas está por cumplir un mes y está siendo todo un éxito por la originalidad de la idea. Informo para laprensagrafica.com, Faustino Sánchez.